La función de la Unidad de Información Financiera es prevenir e impedir el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos tiene una gran importancia a nivel internacional, se lo suele comentar como un delito transnacional, es decir, en el que intervienen más de un país o se cometen varios países. La idea y la gravedad del delito de lavado de activos es tal que hay un organismo internacional creado a los efectos de que todos los países combatan de manera similar este tema. La Unidad de Información Financiera no solamente tiene competencia para investigar y recibir denuncias respecto del delito de lavado de activos, sino también respecto del delito de financiación del terrorismo. Es importante, ahora que estamos dirigiéndonos a un público en general, también aclarar que cualquier persona puede presentarse ante la Unidad de Información Financiera cuando tiene alguna duda o si tiene certeza de que se está cometiendo el delito de lavado de activos o de financiación del terrorismo. La UIF, que es la sigla con la que se abrevia Unidad de Información Financiera, recibe denuncias de cualquier persona, no solamente de los sujetos obligados que están justamente obligados a hacer presentaciones a la UIF, como son, por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy, las cooperativas de crédito. ¿Qué delitos pueden ser los que...? ¿Qué quiere decir, digamos, lavado de activos? El lavado de activos es darle apariencia lícita a dinero obtenido ilícitamente. La idea de estar aquí en Belville hoy es con motivo de la invitación producida por la Federación de Cooperativas de Crédito y a los efectos de poder comunicar qué acción está llevando adelante la UIF, cuáles serían las obligaciones que tienen estas cooperativas, de qué modo tienen que informar a la Unidad de Información Financiera y qué está pasando, sobre todo en los últimos tiempos, con las denuncias y la actividad que desarrolla la UIF, que desde ya les adelanto que se ha incrementado sensiblemente, en alrededor de un 2.000%, la actividad de los reportes recibidos por la UIF desde el año 2009 hasta este año. Gamba destacó que la Unidad de Información Financiera actuó como soporte de la AFIP en numerosas investigaciones realizadas en nuestra región, vinculadas principalmente con la evasión impositiva en la venta de granos, actuaciones que derivaron en procesos penales en marcha. Digamos, el delito de lavado de activos requiere una actividad ilícita previa, la evasión fiscal puede ser una de esas acciones ilícitas previas y en esta zona la AFIP ha procedido a realizar múltiples procedimientos, incluso hay denuncias ya formalizadas a justicia, procesos penales en curso, con lo cual el dinero obtenido ilícitamente, producto de estas actividades, si se desarrollan por supuesto ilícitamente, y que pueden tener como consecuencia causas de evasión fiscal, también pueden tener, juntamente con la evasión fiscal, el delito de lavado de activos produciéndose justamente en conjunto con el otro delito. Por lo tanto, por la magnitud de las causas que tienen a raíz de los procedimientos efectuados por la AFIP, que son de público conocimiento, esta zona se ha tornado especialmente importante para la UIF en lo que tiene que ver con el lavado de activos procedente del delito de evasión fiscal. Eso quedará por supuesto en manos de la justicia determinarlo, si es así, pero en principio, por las noticias que todos conocemos, bien podrían estar dándose estos casos, en particular en esta zona, por la magnitud de las denuncias que se han realizado por parte de la AFIP. Paralelamente, el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Créditos, Luis Puig, destacó la importancia de haber realizado su reunión nacional en nuestra ciudad. Bueno, son todos temas que son importantes para nuestras federaciones, la forma como la Federación de Cooperativas de Créditos quiere estar al lado de las cooperativas asociadas, hasta casi 40 asociadas en todo el país, significa que es muy importante la presencia de nuestra federación en el ámbito de las cooperativas de crédito, tratando de llevar el servicio del ahorro y crédito a las distintas entidades del interior del país. ¿Cómo ve la actualidad y el futuro del movimiento cooperativo? Es una lucha de muchos años, nosotros venimos peleando por el cooperativismo de crédito, fíjense que es en el único país de Latinoamérica donde las cooperativas únicamente son de crédito, cuando en los demás países, principalmente Brasil, con gran desarrollo de los cooperativismos de crédito, son de ahorro y crédito. Entonces nosotros estamos luchando por eso, en este momento con amigos del INAES, tratando de sacar una ley que nos proteja en ese aspecto, que podamos tener cooperativas de ahorro y crédito para cumplir con el servicio que realmente necesitan las pequeñas empresas, las pymes, que en el interior del país se da mucho eso, de poder asistir a los productores con créditos, pero tenemos que tener el ahorro, nosotros podemos tener la posibilidad de captar depósitos, que los hay muchos en el interior, así que estamos en esa línea. No es cierto. No es cierto.